Atención, Comisión de Acusación ordenó abrir una investigación contra el presidente Petro por presunta financiación irregular. La campaña presidencial del hoy mandatario está en el ojo del huracán desde que se reveló el escándalo del hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro. Tras varias semanas de una indagación preliminar y de evaluar las pruebas y testimonios que envió la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acaba de ordenar una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro. El tema a investigar será la presunta financiación irregular de su campaña, un escándalo que lo ha tenido en el ojo del huracán desde que su hijo, Nicolás Petro Burgos, reconoció haber recibido dineros irregulares de manos del ex narcotraficante Manuel Santander López Sierra y el contratista Alfonso del Cristo y Saca el Paude, conocido como el Turco y Saca. Dichos montos que ascenderían a mil millones de pesos fueron entregados por Santander López Sierra y el turco con ánimo de apoyar la campaña política, según las revelaciones de Petro hijo. Sin embargo, Nicolás Petro se habría quedado con ellos para el enriquecimiento propio. Además de lo delicado de que los dineros vinieran de personajes tan cuestionados, el asunto mayor es que la campaña Petro, presidente, nunca había reportado esos dineros ante el Consejo Nacional Electoral CNE, por lo que ahí podría constituirse un delito. Así las cosas, la comisión de acusaciones entrará a indagar si el jefe de estado conocía de esos movimientos irregulares de dinero y si tuvo algún grado de responsabilidad. Sobre eso, el último presidente Petro siempre ha dicho que no sabía que eso estaba ocurriendo y fue el mismo el que le pidió a la fiscalía que investigara a su hijo por presuntos hechos de corrupción. De hecho, este mismo miércoles la defensa del mandatario envió una carta en la que aseguran que ellos mismos, a título de Gustavo Petro, habían solicitado que investigaran al presidente. Esto último en un gesto en el que intentan probar que el primer mandatario no tiene nada por ocultar. Además de abrir la investigación previa a la comisión de acusación, también ordenó realizar pruebas con el propósito de esclarecer los hechos. Cabe recordar que, según la legislación del país, la única entidad acta para investigar al presidente en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, por lo que este movimiento tiene gran peso para la vida política del jefe de estado y su reputación ante los colombianos. Esta decisión de la entidad se conoce el mismo día en el que la Fiscalía General de la Nación anunció un principio de oportunidad para Tay Vásquez, la ex esposa de Nicolás Petro Burgos, que se comprometió a declarar contra él y de otros siete presuntos implicados a cambio de beneficios jurídicos. Por ahora el presidente Gustavo Petro nos ha pronunciado sobre esta decisión.